Música Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 13 al 19 En aquel tiempo Jesús subió al monte llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios Constituyó entonces a los doce a Simón el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo a quien dio el nombre de Buenerges, es decir hijos de Trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón de Cananeo y Judas Iscariote que después lo traicionó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús llamó a los que él quiso y los hizo sus compañeros Marcos resuena en tres puntos el discipulado estar con Jesús anunciar el reino y expulsar demonios estar con Jesús es vivir en comunión con él es adquirir sus criterios para tener la libertad de hacer nuevas cosas pero siempre de acuerdo lo que haría el mismo Jesús el discípulo es el elegido por Dios para estar con él y vincularse íntimamente a su persona aceptando su misión como propia y corriendo su suerte Jesús acepta y llama a los que él quiere expresión que con trasfondo hebreo que significa elegir a los que tiene en su corazón en segundo lugar luego de entre los elegidos Jesús designa a doce destinado a anunciar el reino pero eso habría que romper fronteras y enfrentar nuevas circunstancias históricas culturales los doce han sido pues instituidos para hacer lo que hacía Jesús enviados en la traducción de la palabra griega apóstoles en tercer lugar Jesús da a los doce el poder de expulsar demonios mostrar sus signos demonios son los espíritus malignos que nos quieren separar del Señor como Jesús y con él hay que combatir el mal quitar el pecado del mundo hacer que progrese el amor ¿has pensado que tú puedes ser uno de estos llamados? a menos tenlo como una posibilidad como los doce que se fueron con él y luego los envió a predicar también nosotros cuando celebramos la Eucaristía estamos con él y al final de la misa somos enviados para testimoniar con nuestra vida la buena noticia que acabamos de celebrar y comulgar hoy deberíamos sentir el llamado de Jesús a seguirle a ayudarle en la tarea de la predicación del Evangelio y en la construcción de la Iglesia lo deberíamos sentir todos porque a todos nos sigue llamando y enviándonos Jesús que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones